En Ciudad de la Fiesta, en cursos comunes realmente no te lo dices. Eso me marcó mucho y lo aplicó en mi día a día. Siempre tenía un interés por el maquillaje. Yo decía, me hace falta más experiencia. Y yo quería un curso bastante completo. Comencé a buscar en internet y me apareció AprendeInste. Y me encantó. Todos me parecieron muy chéveres. Las técnicas de aplicación fueron muy claras en todo momento. Hace unos días he visto un maquillaje para un grado. Estoy comenzando viendo las opciones de vender productos de maquillaje. Les recomendaría que de verdad lo hagan. Es un diplomado muy bueno que te enseña no solo a maquillar, todo un proceso. Aprovechen el macho para todos los productos. Gracias por ver el video.